Leyenda Leyenda es el tema de poderse retar, de poder entregarse y saber de la exigencia, el compromiso. Ahora por fortuna podemos tener lo que es Leyenda serie para más participantes. Me parece que es un gran logro poder tener y espero que tenga larga vida la Leyenda del Dorado. Más información www. радиos.org Somos leyenda 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 De la leyenda Sergio Scali 20.21 Hoy está ¡Arriba! Ya vengo sin mi brazo, vengo a demostrarle a todos ustedes que los límites los ponen cada uno y la discapacidad está solamente acá en la mente. ¡Gracias! 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 ¡Fuera de la leyenda! ¡Gracias! ¡Fuera de la leyenda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!